Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros estamos muy felices y emocionados con Luciana de estar acá. Vinimos desde Córdoba, desde Córdoba Capital. Mi nombre es Leticia Barbero, yo soy docente y bibliotecaria en la Escuela del Complejo Esperanza hace 10 años. Y me acompaña Dennis. Dennis es un egresado de nuestra escuela. Estuvo privado de su libertad hace 5 años y hace un poquito menos de un año que salió en libertad. Pero sigue vinculado a nosotros porque ahora es preceptor de nuestra escuela. Y Dennis es uno de los participantes más antiguos del proyecto Tuzmando Rejas. Y Dennis está por primera vez en Buenos Aires. Conociendo también, vinimos con Jeremías, que lo van a conocer más tarde en la mesa de lecturas. Con la novela que es la primera producción de Tuzmando Rejas ediciones. Que es la otra vida de los pies pistoleros. Así que para nosotros es una gran emoción que dos alumnos puedan participar de esta experiencia. Cuentamos un poquito de qué se trata Tuzmando Rejas. Tuzmando Rejas surgió en el año 2008 como un proyecto de un área de ciencias sociales de la escuela. Tuzmando Rejas surgió además con nuestra revista, con los compañeros de revista Amiga de Seguir Soñando, del Instituto del Centro Cerro del Más Fuerte. A partir de ellos es que a nosotros se nos ocurrió hacer un proyecto similar en el Complejo Esperanza. Y desde ese primer número ya hemos editado ocho números más, sacamos una edición anual. ¿Y qué es Tuzmando Rejas? Bueno, es un proyecto socioeducativo de comunicación, de expresión, de lectura y de escritura. Un proyecto cultural. Que la particularidad que creo que tiene nuestra revista es que no es solo de un taller, digamos, específico de escritura, sino que es el proyecto institucional de toda una escuela. De hecho es el proyecto institucional de tres escuelas que funcionan dentro del Complejo Esperanza, que es una escuela primaria y dos escuelas secundarias, una de adultos y una de nivel medio común. Se trabaja a lo largo de todo el año, la revista, en las distintas áreas, materias, se trabaja interarialmente, se hacen talleres colectivos con todos los alumnos, con los docentes. Y el producto final, bueno, es Tuzmando Rejas a fin de año, donde se muestran todas esas producciones. Para los que no conocen el Complejo Esperanza, es el centro donde se encuentran los periodos de libertad, los jóvenes menores de 18 años de la provincia de Córdoba. Hay un único centro en la provincia, o sea que todos los jóvenes del interior van a parar también el complejo. Hay aproximadamente unos 250 chicos en ese espacio. Por año pasan más de 1.300 chicos por ese lugar. Digo chicos porque hay niños también, hay niños de 10, 11, 12 años, hasta jóvenes de 18. Y bueno, allí adentro funciona y resiste una escuela, que no es poca cosa. Y queríamos compartir con ustedes, vamos a compartir con Dennis, un documento que prepararon los jóvenes el año pasado para la Audiencia Pública de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el que fuimos invitados a participar. Con los jóvenes hicimos un taller especial para trabajar ese tema, y de ese taller surge un documento que queremos compartir con ustedes. Buenas tardes. Somos jóvenes alumnos del Centro Educativo Complejo Esperanza de Córdoba. Nos encontramos privados de nuestra libertad por estar en conflicto con la ley. Nosotros pensamos que los medios de comunicación en general discriminan a los jóvenes que cometemos delitos. Solo se habla de nosotros en las noticias, y en todas las noticias se hablan de nosotros cosas malas. Nos muestran como delincuentes, ladrones, ratas, malandras, maleducados, drogadictos y vagos, atorrantes, peligrosos, negros de villa, brasas. Nos etiquetan como malvivientes y peligrosos, nos discriminan por nuestra forma de ser, de vestir, por nuestra cultura, nuestro color de piel, nuestros barrios y villas. No nos conocen. Cuando hablan de nosotros, solo dan a conocer los delitos. Nunca se habla de las causas que nos llevan a eso, de las necesidades que tenemos, la falta de asistencia real. No nos conocen, ni les interesa conocernos. La mayoría de los medios de comunicación nos muestran como malas personas. Ya estamos marcados. Por más que intentemos rescatarnos, ya estamos marcados. Pensamos que los medios lo hacen por razones económicas, porque es un negocio. Vende más la mala noticia, y nosotros siempre somos mala noticia. Sobre el complejo esperanza, la mayoría de las veces se conocen las cosas malas que ocurren, como motines, fugas, muertes, tomas por reclamos gremiales de los guardias, pero pocas veces muestran las cosas buenas que pasan acá. Que vamos a la escuela, que hacemos una revista, que aprendemos oficios, deportes, que nos esforzamos por aprender. Tampoco se habla de que nosotros sabemos ser solidarios, compartimos, somos compañeros, que cuidamos a nuestros hermanitos. No nos preguntan qué sentimos ni qué pensamos. Dicen que no tenemos futuro porque somos marginados, pero nosotros sí pensamos en tener un futuro mejor y en progresar en la vida. No nos conocen. Somos estudiantes, trabajadores, hijos, padres, hermanos, tíos, deportistas, artistas, ni totalmente buenos, ni totalmente malos. Somos personas y tenemos códigos. Somos pibes normales. Cuando matan a un chico, cometiendo un delito o no, los medios justifican su muerte diciendo que tenían antecedentes penales. Les cabe por choros, dicen. Nunca nos muestran como víctimas de la violencia de otros. No muestran el dolor de las familias de esos chicos. Nosotros pensamos que ninguna cosa material vale más que la vida de una persona. La sociedad y los medios hablan de nosotros como violentos. Pero la violencia también se genera por la aprobación y el silencio ante estas muertes. Queremos cerrar esta presentación con un rap que creamos entre todos en un taller de nuestra revista. Viviendo en esta moraleja, fuimos tumbando las rejas, venciendo la poderosa mordaza y desatando el nudo que está en nuestra garganta. Seguimos improvisando, todo viola. Soñando en seguir para poder sobrevivir, fuimos volteando rotas cadenas para salir de esta mierda. Si callamos, seremos volviendos. Y para cerrar, quisiéramos compartir con ustedes, para que conozcan un poquito el complejo, lo que hacemos, todo lo que hemos hecho en el transcurso de estos ocho años. Y con esto, bueno, cerramos nuestra participación. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!